Hola, bienvenidos a JFK, el valor de hacerlo juntos. Seguramente muchos tenemos algunos ahorros guardados, pero no sabemos qué hacer con esos ahorros. Nos vamos a dedicar a eso. En este capítulo está con nosotros Alexander Asprilla. Él es economista y consultor empresarial. Alexander, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Sé que es como mi casa. Siempre es un placer venir a hablar un poco de finanzas, economía, negocios. Y aprendemos, aprendemos muchísimo de ti. ¿Qué hacer con esos ahorros? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, lo primero al hacer con esos ahorros es priorizarlos. ¿Listo? Yo tengo unos ahorros, los quiero, los tengo para algo a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y en función de eso mirar las opciones que puedo tener. Partamos desde la misma cooperativa que tiene algunas herramientas que te permiten hacer unos ahorros desde tres meses hasta doce, que te pueden llevar a articularlos, articularlos más. Y siempre es importante tener un fin para el ahorro. Cuando uno hace ahorros, se recomienda mucho tener ahorros para emergencias, ahorros para un proyecto en particular, si se da unas vacaciones, compra la moto. Colocarles un rubro o un fin a ese ahorro ayuda mucho a mantenernos en la dinámica de ahorrar. No ahorrar para ahorrar. Cuando yo ahorro, sin una meta específica, lo más seguro es que con el tiempo termine tocando ese dinero. Ante cualquier imprevisto, eventualidad, saquemos de acá, que luego lo repongo. Pero cuando ese ahorro tiene una meta, quiero irme de vacaciones fin de año con mi familia, quiero cambiar la moto, quiero removerar mi cocina, eso me evita caer en las tentaciones de tocar el ahorro que no tiene un fin. Alexander, hablas de diferentes plazos a la hora de ahorrar, dependiendo de esa meta que tenemos. Si es un corto plazo, ¿qué nos recomiendas? Las dos opciones para corto plazo son los ahorros programados, que la cooperativa tiene opciones desde tres meses hasta un año, y los otros serían los CDTs. Tú puedes abrir un CDT un mes, tres meses, seis meses, y eso te da esa posibilidad de que ese dinero te rente en ese periodo de tiempo. Como te decía antes, en el último año los CDTs están dando unas tasas de interés bastante interesantes, sobre todo del sector cooperativo. Son muchos más grandes, las tasas de interés remuneras mejor que en otras entidades financieras. Entonces, para esos escenarios de corto plazo, más de un año, las alternativas de ahorro programado que tú mes a mes de tu salario, cada vez que te pagan, sea quincena o mensual, vas acumulando dinero en ese ahorro para esa meta, o si ya tienes un monto, pues lo pones en un CDT, y ya vas recibiendo mensual, trimestral, semestral o anual, esos rendimientos, más el capital que te han dado al final del ejercicio. Esas serían las dos recomendaciones para un escenario de corto plazo. Uno de esos ítems importantes es ahorrar por si algo sucede para una emergencia. En ese caso, ¿de qué manera o cuál modalidad nos recomiendas? Bueno, ahí serían mucho de pronto los ahorros programados que podrían tener para temas de emergencias, porque los puedes tocar periódicamente, pero eso es importante, como lo decíamos ahorita, tener ahorros con unas metas y ahorros para eventualidades. Una eventualidad es algo tan sencillo como saliendo de la moto esta mañana se pinchó la llanta, no lo tiene en el presupuesto. Si tengo un ahorro para emergencias, para imprevistos, que es lo que uno recomienda siempre tener a la gente, ahí tengo de dónde tomarlo, ¿cierto? Y eso es algo fundamental. Empezar a hacer esos ahorros no importa el monto, no te voy a hablar de que tiene que ser un porcentaje del salario, sino empezar paulatinamente a hacer pequeños montos que lo puedas tener para imprevistos y para metas puntuales. Alexander, ¿cómo comenzar en la cultura del ahorro? A ver, nosotros tenemos un problema de educación financiera, nosotros nos enseñaron mucho a cómo gastar y poco a cómo ahorrar. Lo primero, para empezar a ahorrar, tengo que hacer un presupuesto, que es algo muy sencillo, que la mayoría no hacemos, pero lo hacemos mental, papel y lápiz. ¿Cuáles son mis gastos básicos mensuales? ¿Cierto? Cuando tengo claro, ¿cuál es mi gasto básico mensual? ¿De arriendo, servicios, transporte, alimentación? En función de lo que me gane, ya sé cuánto me debería quedar. Y ahí dejo otro porcentaje para recreación, si son imprevistos, y ya puedo mirar cuánto puedo empezar a ahorrar. Pero como nunca hacemos ese ejercicio, porque siempre lo hacemos mental, entonces al final terminamos gastando mucho más y muchas veces llega el final de mes y estamos colgados. Hay colegas que dicen, un porcentaje, no importa el porcentaje, tú puedes empezar 10 mil, 2 mil, 3 mil pesos, 5 mil, 10 mil, porque vas creando el hábito. Y al paso del tiempo es como el ejercicio, ¿cierto? Te empiezas caminando un día, 5 minutos, luego 10, 15, con el ahorro lo mismo. Lo importante es dar el primer paso. Alexander, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por venirme acá. Y tomaremos todos estos consejos en cuenta. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales, a ingresar a nuestra página web www.jfk.com.co. Hasta la próxima. El valor de hacerlo juntos.